Bueno, la calle está encendida, pero aquí sí, en el estudio, sí que empieza la fiesta y con una de las agrupaciones más solicitadas en los últimos tiempos. Incluso, Adalberto, hoy nos enteramos que están nominados como agrupación típica del año. Tremendo, tremendo talento, carisma, la conexión y la fusión perfecta entre lo tradicional y el romance. Este artista se encuentra actualmente pasando por uno de los mejores momentos profesionalmente hablando y cómo no, si bajo los más altos estándares de calidad ha elevado y resaltado la música dominicana. Hoy celebramos su nominación en Premios Soberano, en Buena Noche, El Blachi. Buena noche. ¿Qué tal, Javier? Todavía guardo su espacio en la casa, duermo en la derecha de la cama. No le he contado, pero me siento así. Creí que los aviones no me daban tanto miedo, pero ella me daba seguridad. Estoy cansado de sentirme así. No quisiera extrañarla, pero es que me duele el corazón. A veces quiero llamarla, pero no sé si a esa zona no funcionan los consejos. Nada llena este vacío. Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir. Todavía no la olvido, cada noche la lloro. Y no sé cómo estar solo. Y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde me. Dile que era a mí todo. Y que sigue siendo así. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. Vamos al mambo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. No quisiera extrañarla, pero es que me duele el corazón. A veces quiero llamarla, pero no sé si a esa zona no funcionan los consejos. Nada llena de vacío. Nada llena de vacío. Nada llena de vacío. Y ya que yo no me empleo, tú le tienes que decir. Todavía no lo olvido, toda la noche la lloro. Y no sé cómo estar solo y me cuesta ser feliz. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. ¡El mambo otra vez! Díselo, 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 d El popi del bajo, el popi El popi del bajo, el bajo, el bajo, el bajo El popi del bajo, el bajo, el bajo Elלים ¿A tu Stroke? Música La mujer bonita no se compromete La mujer bonita no se compromete Porque ella no sabe, dónde está su suerte Ay, porque ella no sabe, dónde está su suerte Pero qué linda mamá, tengo una perrita Pero qué linda mamá, tengo una perrita Esto sabe con qué, a mí se me quita Esto sabe con qué, a mí se me quita Pica Hey Tengo una perrita, pero qué linda mamá Tengo una perrita Esto sabe con qué, a mí se me quita Esto sabe con qué, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita A mí se me quita A mí se me quita, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita Tengo una perrita, a mí se me quita Tiene dos talentos de la música típica Tengo una perrita, a mí se me quita 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 El agradecimiento a la gente de Acroarte Sí, agradecido, claro que sí Ellos hicimos una rueda de prensa Y estamos fríos, estamos fríos con Acroarte Una bendición de Dios Y el tiempo de Dios, como le dije ahorita Es perfecto, ellos decidieron que ahora Era que el Blachi tenía que estar nominado Entonces, así es Muy bien, muy bien Pues, aplauso, el sentimiento De la voz del Blachi en el pueblo Aquí está, quiere decir algo más No, estamos bien, estamos bien Dejalo así Bueno, muy bien, Blachi, en Buenas Noches Adiós Vamos allá A ver otra Colombia, cocodrilo Dime que tu ganas Acosta de la cama Llorándole un idiota No supo cuidar de tu amor Dime por favor Dime por favor Que hoy vive sufriendo y pagando Las cuentas con tu corazón Sabes que me justo Que pa' que con el beso de suelo Ni su mirada Se nota la desilusión Y es por tu traición Que hoy alza la copa No te olvidarás de todo No te olvidarás de todo en ese cabrón Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Dile que ya lo olvidaste Que por él no siente nada Que tienes a alguien de nuevo De cuando estás enamorada Dile que te toco Como nunca te toco Dile a la voz de frente Para que sepa que tú tienes planes Conmigo Que no seas metido Que a todos los quieres Ni siquiera como amigo Que ya se fue de tu mente Que como hay agua Tiende por completo Ya borraste de su vida Y su amor Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Tu whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez El dueño de tu desnudez Por ser el dueño de tu desnudez El dueño de tu desnudez Por ser el dueño de tu desnudez Por ser el dueño de tu desnudez Y por ser el dueño de tu desnudez Buenas noches 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 ¡Gracias!